Chéldi Hassam. Plaza de la Merced, Ronda, 1910. Óleo sobre tabla. Vincent Van Gogh. Molino de agua en Genet, 1884. Óleo sobre lienzo. John Atkinson Grimshaw. Noche de luna, 1880. Óleo sobre cartón. John Atkinson Grimshaw. Canmy Glasgow, 1887. Óleo sobre lienzo. Edgar Degas. Caballos de carrera en un paisaje, 1894. Pastel sobre papel. Pierra Auguste Renoir. Campo de trigo, 1879. Óleo sobre lienzo. Club Monnet. Marea baja en Barenjeville, 1882. Óleo sobre lienzo. Camilla Pizarro. Camino de Versalles, Lubuncín, sol de invierno y nieve, 1870. Óleo sobre lienzo. Gustav Coubert. Los hijos del pescador, 1867. Óleo sobre lienzo. Juan Bartol de Jonquian. Molino cerca de Delft, 1857. Óleo sobre lienzo. Teudor Roussou. Vista de la llanura de Montmartre, 1848. Óleo sobre tabla. Frédéric Edwin Church. Paisaje sudamericano, 1856. Óleo sobre lienzo. Johan George Brown. Ensayo general, 1884. Óleo sobre lienzo. John George Brown. Una clientela dura, 1881. Óleo sobre lienzo. Poile Crocs. La abundancia del verano, sin fecha. Óleo sobre lienzo. Albert Bierstadt. Puesta de sol en Yosemite, 1863. Óleo sobre lienzo. Alfred Thompson Britcher. Día nublado, 1871. Óleo sobre lienzo. Samuel Esercar. Niños en la playa, 1879-1881. Óleo sobre lienzo. William Louis Sontag. Pescadores en los Adirondacks, 186-1870. Óleo sobre lienzo. William Louis Sontag. Pesaje.